¡Muy buenas a todo el mundo! Tropa. Bueno, hoy os vengo a presentar algo que os va a venir muy, pero que muy bien, sobre todo para este invierno, sobre todo para los que vais a la montaña, os dediquen más al Buscraft y la supervivencia, principalmente. ¿Por qué? Pues bueno, lo que vengo a presentar no es nada más ni nada menos, viene en esta cajita, ¿vale? De Amazon, que bueno, ya os pondré el link abajo para que, en la caja de descripción, para que si estéis enteros, para que lo podáis comprar. Y, bueno, no es nada más ni nada menos que este refugio, ¿vale? De un color, como veis, que es para que os vean en caso de una emergencia, un naranja fosforito, para que os puedan ver desde cualquier sitio, ¿vale? Ya sea desde el aire y tal, o incluso podéis hacer hasta... ¿Y cómo funciona este refugio improvisado? Pues bueno, es como si fuera una tienda de campaña, ¿vale? Este es para entre dos y tres personas. Bueno, no lo voy a sacar de aquí, lógicamente, porque, bueno, ocupa muchísimo, mucho espacio. Una vez montado, a ver, no mucho espacio, ¿vale? Pero, sí que con papel está eso, dos o tres personas, ¿de acuerdo? Y veis, ¿y cómo lo voy a haber desplegado? Que esa es la duda que siempre tenéis o por qué no lo he desplegado, por la esencia de razón que eso. Pero os voy a dejar tanto una foto, en un lado mío, como en la caja de descripción os voy a dejar el canal del amigo Melon Bites, ¿vale? Que él también lo presenta, y él sí que en la montaña, pues bueno, le pilló una ventisca, junto con un amigo, y él lo despliega, y lo podréis ver incluso cómo se monta y todo, ¿vale? Lo único que necesitaríais es eso, al menos un bastón y demás, ¿vale? Ya veréis un poquito cómo va. Pero bueno, al menos, eso lo quería enseñar, deciros que es de la casa Lomo, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis. Y bueno, y ahora os voy a dar un poquito más de información sobre ello, ¿vale? Como os digo, si estáis interesados os voy a dejar el link de compra en la caja de descripción, también el link al canal de Melon Bites, ¿vale? Al vídeo donde lo despliega y todas esas cosas, para que lo veáis con más detalle y todas esas cosas. Y bueno, deciros, las dimensiones son 22 x 11,4, ¿vale? Por 10,2 centímetros y el peso es de 559,99 gramos, ¿vale? Como veis no pesa prácticamente nada. Así que, pues bueno, como veis esto, pues bueno, en la mochilita, pues cae perfectamente. Ya veis mis manos, que prácticamente lo rega todo por completo. O sea que, que eso simplemente os lo quería enseñar, ¿vale? Ya siento no desplegarlo, pero bueno, lo vais a ver, como os digo, si entráis en el canal de Melon Bites, en la descripción que os voy a, en mi descripción os dejaré el vídeo a donde lo despliega, donde lo use y todas esas cosas, para que lo veáis con más detenimiento, ¿vale? Y también, pues bueno, una foto al lado de este vídeo, donde también podéis verlo. Y el link de compra, ¿vale? ¿Por qué? Porque pienso que a más de unos puede, en una situación de emergencia, salvar la vida, ¿vale? Y sobre todo este invierno, si vais a la montaña, que nunca está de más llevar cosas que en momentos puntuales nunca sabemos lo que puede pasar, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues nada, eso es todo, espero que os haya gustado, una vez que ya hayáis mirado todo, pues bueno, ya me contaréis, y bueno, y eso es todo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.